Aquí tienes la entraña con pimientos del padrón. Buen provecho. Gracias. La cabra está sabrosa, pero pasada de cocción y cortada al revés. Alberto, ¿qué te parece? ¿Por qué lo cortas al hilo en vez de a contra hilo? Para que esté más tierna. No, estaría más tierna de otro modo. Ah, no lo sabía. Si mantienes la fibra en vez de entera, la cortas, aunque no se enterraza, hay jugosidad. Más rico, más guay. Buen fundamento. Yo hago las cosas, y si le gusta, bien. Y si no, también. Cris. Dime. La hamburguesa se ha roto el pan, ¿eh? Alberto, la hamburguesa no podrá ser. ¿Por qué? Básicamente porque me dice que se le ha roto el pan. Y no tiene más pan. ¿Por qué lo pongas con el pan roto? ¿Se lo digo? Sí, sí, díselo, a ver. Dice que no pasa nada, que se la pongas con el pan roto. Bueno, Alberto. Ah. Esta es la hamburguesa de kilos. Hostia, chavales. Él promociona un reto, que es comerse la hamburguesa con un litro de refresco o de cerveza en media hora. Si te lo comes, no lo pagas. Hacemos una apuesta de que si la gente se la come en media hora más un litro de cerveza, se la regalamos. Entonces, cuando vienen a comerla, en vez de meterle tres huevos, le meto cinco. Entonces, si quieren a Dani, nunca se la comerán. Nunca me he enfrentado a nada como esto. Nunca. Bueno, vamos a ver. Al queso le pasa que son queso de segunda, no de tercera. El bacon está prácticamente crudo, con toda la corteza, que es una goma. ¿Esto siempre sale así? Sí. La carne se queda pasada, ¿no? Un poquito, ya lo veo. Es de hoy. El chimichurri, no te acostumbrado. Me dice que a lo mejor el regustillo raro que sientas es del chimichurri, que no estás acostumbrado. No, el chimichurri, ¿cómo va? Cuando algo huele fuerte, porque algo está un poquito pasado o está a punto de pasarse, lo que hace es le echa un poquito más de chimichurri o un poquito más de juperejil, dependiendo de la carne que sea, y cree que así está más pasable. Cuando se disocia así el pan, ¿sabes por qué es? Porque estaba congelado. Lo sabes de esto, ¿eh? He trabajado un poco en cocina. Lo que hace es meterla en la freidora, dos, tres minutos, la saca, la pone encima del pan, la plancha y para afuera. La patata está pasada por la freidora dos veces. Cuando vuelves a freír una cosa que ya estaba terminada de freír, ¿qué hace? Chupar aceite. Para un público que solamente quiere llenarse la tripa a mogollón, pues esta es una buena opción. Vienes, te comes esto y, desde luego, no cenas. Eso garantizado. Ahora bien, si lo quiere pasar bien y que las cosas estén buenas, esto no es opción.